Es un verdadero logro que la Cámara de Comercio pueda realizar en conjunto con el municipio y también motivados por la específica de comercio, realizar estas actividades para que realmente San Rafael logre ser una ciudad que pueda recibir al turismo de la mejor manera. Queremos también comentarles que desde los establecimientos gastronómicos se va a estar presentando un plato típico como es la carne a la masa, así que además de los shows artísticos van a poder encontrar en las cartas el plato tradicional de nuestra zona que es uno de los platos, la carne a la masa, también van a encontrar pasteles, empanadas, jamón crudos, frutas, así que es muy importante que acompañemos desde la parte gastronómica, desde la parte de comercio y desde la parte cultural, el recibimiento al turista. También desde la mesa de enoturismo están preparando degustaciones en la dirección de turismo y informando los horarios de aperturas de bodegas. Así que consideramos que estamos trabajando en conjunto con el municipio desde la Cámara de Comercio para poder recibir muy bien a los turistas y también que los sanrafelinos puedan disfrutar San Rafael. Hay establecimientos gastronómicos, desde la mesa gastronómica de la específica de turismo, hay distintos establecimientos que ya tienen en sus cartas la carne a la masa. No voy a dar nombres, pero hay desde heladerías, hasta restaurantes emblemáticos que tienen carne a la masa, porque la idea es promocionar este plato y no es el único plato. Esto tiene que quedar en claro, que el patrimonio gastronómico no es un solo plato. Seguramente estamos poniendo justamente también en valor las frutas, el vino. San Rafael tiene una mesa muy amplia y muy rica y tenemos que poner en valor todo esto.